de Grupo ERMI, con Álvaro Cuadrado de Square Ventus y con un taller de Simón Serasini donde nos hablará de recuperar la creatividad que yo creo que es algo bastante importante. Y al final tendremos la oportunidad de conocernos todos un poquito mejor en un evento de networking. Antes de empezar con lo que es propiamente el programa, pues vamos a dar la palabra a la representante de ONU que nos va a presentar la jornada y a las cuales estamos muy agradecidos por poder organizar este evento con ellos.